Florencia, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por darnos unos minutos. Queríamos consultarte, recién el gobernador dijo que se va a detener e inclusive ubicar en pabellones de Villa Urquiza menores que eventualmente sean aprendidos en la vía pública peleándose, o sea, agarrándose a trompadas. Queríamos saber nosotros, la primera pregunta que nos surgió es si esto es legal. No, bajo ningún punto. Eso es una medida contraria a todos los compromisos asumidos por nuestra provincia, por nuestro país, para el trato hacia los chicos y las chicas, que como son adolescentes, tienen un régimen diferenciado cuando están en conflicto con la ley penal, y en ese marco está prohibido que los chicos y las chicas compartan con personas adultas los espacios de alojamiento. Eso es una normativa ampliamente conocida y un estándar súper reforzado en nuestro país. Bajo ningún punto podrían estar alojados adolescentes en el mismo espacio que las personas adultas. Eso descarta de mano el espacio de Villa Urquiza, el espacio de las comisarías, y solo podrían alojarse de manera provisoria en un lugar específicamente pensado para adolescentes. Ese es el compromiso y el estándar de nuestra provincia en la materia. Ahora, yo me preguntaba, con desconocimiento, no real lo digo, pero puede ya la acción de detenerlo. Yo tengo un hijo o una hija menor, menor de edad, de 14 años. Lo detiene la policía porque está en una trifulca en la vía pública. Lo detiene y lo mantiene detenido un tiempo interesante. Yo lo primero que hago es meterlo en juicio a la provincia. Y sí, tiene sentido, porque además, lo otro que hay que decir es que por debajo de los 16 años, nuestro país también como política criminal decide poner una edad mínima de responsabilidad penal en los 16. De 16 a 18 está vigente un régimen especializado para los chicos y las chicas, y por debajo de los 16 los y las adolescentes no son punibles. Esto significa que no es el derecho penal el que debe intervenir. Debe intervenir el sistema de protección integral, deben intervenir las otras instituciones. Con lo cual sería una medida contraria a esos estándares que vengo señalando, por lo tanto, legal, contraria a derechos, absolutamente regresiva. Ustedes trabajan mucho desde Andes en estos temas, en este tipo de situaciones, en la ley de contravenciones también que vienen solicitando hace ya un montón de tiempo que finalmente se modifique, ya hay fallos respecto de eso. ¿Cómo ves el tratamiento que se viene dando en general a los jóvenes, a los adolescentes, relacionados a la violencia, al consumo problemático? Lo vemos con muchísima preocupación y en ese marco hay que decir que en nuestro país periódicamente se instala este debate sobre la edad de punibilidad, sobre todo frente a situaciones, frente a noticias que llaman la atención y que tienen como protagonistas adolescentes. Rápidamente se hace esa vinculación de adolescentes peligrosos y por lo tanto deben ser perseguidos y encerrados. Yo insisto que esto es contrario a los compromisos de nuestro país en la materia y en relación a las leyes de contravenciones, que serían estas otras faltas, las faltas menores, que no son delitos penales. Nuestra provincia tiene una deuda enorme en esa materia, desde el régimen que está vigente es de la última dictadura militar y desde que volvió la democracia nuestras instituciones no han podido generar esos acuerdos necesarios para avanzar en un régimen que en verdad sea adecuado a los estándares de derechos humanos en la materia y en ese sentido dan una herramienta a las fuerzas de seguridad para que discrecionalmente decidan a quiénes detener, quiénes son esos sujetos que etiquetan como delincuentes y que son señalados de esa manera y con ese instrumento, bueno, se da vía libre a esa intervención que entendemos es contraria a derechos. Nuestra provincia se debe a una reforma sustancial en ese sentido, una reforma a la ley de contravenciones para que delimite esa discrecionalidad, para que le ponga límite a esa discrecionalidad al momento de intervenir por parte de las fuerzas. Y estas declaraciones del gobernador, la verdad que todavía no hemos visto el decreto, no sabemos cómo va a quedar, pero habilitan, aumentan todavía más esa discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir frente a niños, niñas y adolescentes. Claro. Gracias. Perdón, gracias Florencia, muy amable por la comunicación, que tengas buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hablamos con Florencia Balino, que ella es la directora ejecutiva de Abogados y...